La capacitación me pareció interesante, bastante técnica, clara, concreta en cuanto al enfoque de las competencias, cómo tenemos que enfocar nuestras clases, es muy útil para el desarrollo de nuestras planificaciones de las clases en general y el entender cómo tenemos que evaluar a nuestros alumnos en base a la pridimensionalidad, o sea, considerando los conocimientos, habilidades y las actitudes de nuestros alumnos al minuto de realizar la evaluación. Bueno, me parece una excelente experiencia, el contacto con los profesores siempre es muy productivo, muy provechoso, aprendemos todos de las experiencias de todos y me parece que fue en el mejor clima posible, me parece que fluyó, que el tiempo pasó rápido y que por lo mismo yo espero que los profesores hayan aprovechado todo el material que les explicamos en la clase.